¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 28 de junio al domingo 4 de julio del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien, pues yo de mi parte les puedo decir que todo está muy bien, que ya dejé retapizar mi sala, quedó muy bonita, la verdad da la sensación que es nueva y bueno, así ando ahorita invirtiéndole a mi hogar y también pues decidí irme de vacaciones en agosto. Obviamente voy a presubir los videos para agosto, para cuando no voy a estar, las lecturas ya se puede hacer, se puede programar en YouTube, anteriormente no se podía, ahora ya se puede. Y bueno, pues como saben me voy a la Costa Rica. Estoy sumamente emocionado, estoy muy muy sorprendido del extraordinario servicio tan personalizado que dan las agencias de viaje. Digo, sí, entiendo que es de lo que vive el país primordialmente del ecoturismo, pero la verdad está sumamente bien hecho el trabajo de esta agencia. Y bueno, pues igual es final de mes de junio y voy a dejar abiertos los comentarios para quien quiera comentar alguna cosa, como mejorar las lecturas, aunque les agradaría más o menos. Y bueno, pues les mando a cada uno de ustedes un abrazo de luz, saben que les quiero mucho, hago estos videos con mucho amor y agradeceré mucho si pueden compartirlos para compartir la luz. Bueno, empecemos con la lectura, saben que empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Bueno, a veces todavía la gente me pregunta algunas cosas, la gran mayoría de las preguntas se pueden responder a través de mi libro Canalizando a los Ángeles, si lo quieres conseguir, este, debajo de mostrar más. Siempre están las ligas, siempre están las ligas que tienen que ver con este video, lo puedes conseguir a través de Amazon. Entonces, bueno, ahí están. Igual, hay gente que me pregunta cómo llegas a decretar, todo está ahí en ese libro. De mis cartas, que son estas de acá, voy a escoger tres cartas, una para comienzos, otra para mediados y otra para el fin de semana. Hago lo mismo, medio por mi intuición. Y pido a los ángeles que los mensajes angelicales, esta semana, del 28 de junio al 4 de julio, se hagan presentes. Entonces, bueno, voy sacando las cartas, según yo sienta que es la carta adecuada. Y luego de todas estas cartas, que cada una tiene un mensaje, se va enlazando el mensaje y se hace un gran mensaje. Por si es la primera vez que llegas a ver este video. Como decía, les invito a suscribirse al canal. Estos oráculos los subo semanalmente. Y también utilizo las cartas de la sanación con los ángeles de Torrent Ruchu. Que son estas de acá. Esta carta es adicional para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran años. O un festejo en especial, no sé, bautismo, aniversario de bodas. Entonces, bueno, es el mensaje adicional para todos nosotros. Estas son las primeras cartas que utilizó Torrent Ruchu, bueno, que sacó el mercado. Y es una verdadera lástima que la señora haya decidido ya no estar en el mundo holístico. Y bueno, para quienes no sepan, ella lo decidió porque se empezó a meter mucho en la religión cristiana. Y con la Biblia. Y dentro de uno de los pasajes de la Biblia dice de que prácticamente que es pecador quien hace oráculos, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad siento que sobreinterpretó la lectura. Pero bueno, así como que me voy a ir al infierno por estar haciendo estos oráculos. Y contradijo con esa práctica de dejar de vender las cartas y hacer, pues, se hizo multimillonaria. La señora no tiene necesidad de trabajar. Este, y tiene una casa, una mansión, de hecho, este, fabulosa en Hawái. Pero bueno, lo sobreinterpretó de tal manera que dijo, no, yo ya no voy a trabajar con ustedes, este, con la editora. Y de hecho ya no quiero nada que ver con las ganancias, ¿no? Y, bueno, yo siento que le enfocó muy mal todo esto. Porque, pues, ella misma se está contradiciendo de, pues, lo que es el amor de los ángeles y el mensaje de los ángeles. Y que no se debe tomar tan estricto, tan literalmente. Porque, bueno, entonces la Biblia también diría de que debes de pegarle a tus hijos y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí está en discusión de cómo interprete cada quien la Biblia. Pero el mensaje de los ángeles siempre es amoroso. Recuerda, ángel significa mensajero de luz o mensajero de Dios, dependiendo de la raíz griega o latina. Y, bueno, vamos a ver qué es la lectura, cuáles son los mensajes de la corte celestial para todos nosotros para esta semana. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. ¡Ah! No quiere. Dice, boundaries, límites. Cuando sale esta carta es que nos piden poner límites. Poner, o sea, darnos a respetar. Y dice, I am clear and honest with others about my expectations. Yo soy claro y honesto con los demás acerca de mis expectativas. ¿Ok? Ahí te vamos a hablar más acerca de esta carta y ver cómo se relacionan las cartas entre sí. Pero en sí, la carta boundaries es límites, ¿no? Mi experiencia cuando sale esta carta es de que, no sé, me ha pasado aquí, o sea, todo al principio, que estaba con nada más bienestar holístico. Y daba terapias de reiki, que llegaba mucha gente y así como, ay, pues tú hazle, ¿no? Tú resuélveme. Y pues la verdad es que cada uno de nosotros vino a hacer su trabajo aquí sobre la tierra. Y, este, pues yo puedo ser una guía y puedo decirte, bueno, pues yo creo que va por acá o va por allá. Y yo siento que esto es lo adecuado, ¿no? Pero hasta ahí. Pero mucha gente, pues, está acostumbrada a que sea la pildorita, ¿no? Y, pues ya con eso me trago la pildora y ya resuelve todo el asunto. No quiero trabajar ni involucrarme en esta situación. Y, pues, así no funciona. Entonces, yo también, este, aprendí a través de esta carta a decir no y a poner límites y dar una explicación. Decir, ¿sabes qué? No, porque no me corresponde, te corresponde a ti, ¿no? Y no es ni mi taría ni mi objetivo. Este es justamente lo que hacen estos videos, darte una guía, ¿no? A través de lo que estás viviendo y experimentando, decirte, bueno, pues esto, esa es la energía que está fluyendo ahorita y es lo que nos están pidiendo resolver o trabajar. Muy bien. Pero el día lunes y martes la carta dice Ángel Guardiano. Miren qué chistoso la semana pasada. Creo que terminó justo con esta carta y comenzamos esta semana con esta. Y dice Arcángel Raguel, que es el arcángel de la amistad. Gracias, corte celestial, por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocarlo. Entonces, bueno, nos está recordando la corte celestial que nuestro ángel guardián está a nuestro lado constantemente. Recuerda, esto de los ángeles nada más funciona a través de nuestro libre albedrío, o sea, a través de nuestra voluntad. El decir, yo quiero entrar en esta comunión, en esta comunicación con los ángeles. Y normalmente el primer ángel que contactamos es a nuestro ángel guardián. Como dice la carta, es el que mejor nos conoce. Si dejas que sea válida la idea de que vivimos varias vidas, entonces este ángel guardián nos conoce a través de toda nuestra existencia, todas las vidas que hemos vivido. Entonces, pues sabe cuál es nuestra misión de vida, nuestro propósito, qué es lo que nos cuesta trabajo, de qué pie, este, pues, ay, perdón, es que estaba traduciendo, pero bueno, de qué lado, este, flaqueamos, pues, ¿no? Entonces, bueno, él nos ayuda, o ella, como lo quieres ver, en sí no tiene género, es más bien una energía que está ahí. Y son parte de Dios, también como explicaba en otros videos, la visualización y los nombres y clasificaciones de los ángeles y arcángeles, todo esto es para que el ser humano pueda entender mejor esta energía, mejor a Dios. En realidad todo esto es Dios, ¿no? Entonces también no te preocupes si, chin, me equivoqué de arcángel, ¿no? Invoqué a tal en vez de tal. Es nada más para que lo podamos entender mejor. No hay, no es tan estricto esto, ¿no? Lo importante es de que entendamos de que hay una energía superior a nosotros, de que fuimos creados con amor y que somos amor, y que parte de nuestra misión de vida es vivir ese amor incondicional y, sobre todo, encontrar el amor propio. Es la misión de cada uno de nosotros. Normalmente mucha gente me pregunta, ¿cuál es mi misión de vida? A priori te puedo decir que la misión de vida de toda la humanidad, de cada uno de nosotros individualmente, es encontrar el amor propio. Muy bien, pero el día miércoles y jueves la carta dice, Pasión, coraje. Y es el arcángel Ariel. Y dice, Ayúdame a conectarme con mi pasión, ante la vida, con el coraje de una fiebra ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. Entonces, bueno, a veces a través de la rutina o a través de la vida diaria perdemos un poquito la pasión ante lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí le estamos invocando a Ariel, que es el arcángel de la naturaleza, a que nos ayude a tener nuevamente esa pasión por lo que nos gusta hacer. Que, bueno, en mi caso, como saben, es la pintura. Pero, bueno, pues no te tienes que limitar a una, ¿no? También puede ser, qué sé yo, la culinaria que te encanta cocinar o lo que fuera. Cada uno de nosotros sabe que es lo que nos apasiona y a veces perdemos un poquito ese entusiasmo ante lo que nos encanta hacer. Entonces, bueno, si sabes qué es, puede ser que no sea una cosa, sino sean varias, porque la creatividad es abundante. Entonces, hazlas todas, encuentra el tiempo y el espacio para brindarte eso, para hacer lo que te encanta hacer, ¿no? Y defiéndelo, como dice aquí, como una fiera defiende a sus crías, ¿no? Date ese espacio para realmente dejar brillar tu alma, ¿no? Muy bien, para el viernes, sábado y domingo la carta dice Fuerza, fortaleza. Y es el Arcángel Miguel y dice Gracias, Arcángel Miguel por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y me hace crecer. Amén. Bueno, parece que hay que ser que para fines de la próxima semana va a haber una experiencia que va a ser un poquito qué sé yo, más fuerte de lo habitual. Pero nos está recordando Miguel que contamos con todos los atributos, sobre todo la fuerza y la fortaleza para sobrellevar esta situación. Igual, este nos recuerda Jofiel que contamos con la sabiduría suficiente para resolver esta situación. y también se está haciendo presente y también se está haciendo presente Chamuel diciéndome que el amor incondicional es la llave de todas las dificultades que podemos presenciar. Entonces, bueno, son tres Arcángeles que ahorita se hicieron presentes uno a través de la carta pero otros dos durante la lectura. Entonces, bueno, es Miguel, Jofiel que es la sabiduría, la belleza y también Chamuel que es el amor incondicional. Entonces, bueno, viendo las cartas y viendo la primera carta nos están pidiendo poner límites. Sabemos que contamos con el ángel guardián que es nuestro mayor respaldo digamos dentro de los ángeles. Entonces, antes de dormir, antes de acostarte pues platícale qué es lo que te preocupa y qué es lo que quieres resolver. Yo la verdad hoy por hoy teniendo tanto contacto y tan seguido con los ángeles pues ya platico con ellos como si estuvieran viviendo conmigo y bueno, mucha gente la veía tentacha de loco pero pues así pasa, ¿no? Y nos recuerdan que debemos encontrar lo que nos apasiona en la vida para reencontrar esa alegría ante la vida misma, ¿no? Y lo que nos apasiona como individuos, ¿no? Hay veces que tomamos el rol de ser, no sé, hijos, padres, hermanos, amistad, etc. Y, bueno, lo que nos apasiona individualmente. Hay gente que les apasiona el servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues les encanta ser enfermera o doctor o pues de alguna manera contribuir y apoyar a la comunidad. Entonces, bueno, y como decía aquí Miguel y chistosamente dentro de la lectura se hicieron presentar dos arcángeles más, nos están recordando que encontramos con todas las virtudes, todos los atributos para sobrellevar una situación. Normalmente, cuando se dan estas situaciones como la que se va a presentar el fin de semana, es una situación que tal vez ya vivimos, que se nos haga como muy similar y ahorita nos están poniendo una situación similar para ver cómo hemos crecido y cómo resolvemos de una manera diferente esta situación. Voy a dar un ejemplo. Tal vez anteriormente reaccionabas con enojo, con frustración, con, ¿no? Gritar a la gente. Y hoy en día como ya tienes la sabiduría, la experiencia y demás y sabes que todo eso no contribuye en lo más mínimo, sino al contrario, entonces, bueno, a través de la energía positiva ya tienes la sabiduría de decir, ok, esto no se resuelve así, sino de esta manera, ahorita no quiero nombrar una situación, pero bueno, a través de tu experiencia ya sabes, esto lo resuelvo más bien con serenidad, con calma, este, hablando tranquilamente, ¿no? Puede ser una de las maneras de resolverlo, no sé, dependiendo de la situación que se vaya a presentar, ¿ok? Muy bien. Y como última carta, muchas felicidades y bendiciones a quienes festejan algo o celebran algo, la carta dice, estudio. Bien. Está el arco iris con el arcángel. Y miren, chistosamente, hoy que estoy grabando este video, y veo el arco iris, hoy se está, pues, celebrando el día de la diversidad sexual, aquí en México, por lo menos, creo que es a nivel mundial, pero no estoy seguro. Y la verdad, me parece un poco triste que se tenga que recordar a los seres humanos que todos somos seres humanos, que todos merecemos por igual, que todos tenemos derecho a amar, tenemos derecho a trabajar, a comer, a ser quienes somos, muy independientemente de nuestro color de piel, de nuestra sexualidad, de nuestra manera de pensar, etc. Entonces, espero que algún día llegue la humanidad a esa sabiduría de Jofiel, de que ya no haya xenofobia, ya no haya racismo, ya no haya discriminación para la gente gay o lesbiana, o diferente de alguna manera a la mayoría. Y, bueno, eso me llamó ahorita la atención acá. Y en cuanto a el mensaje que dice estudio, es, pues, prepararnos, ¿no? Esto puede ser a través de la lectura, a través, qué sé yo, de películas, documentales. Esto es sacar información para poder resolver una situación, ¿no? Muchas veces el estudio nos ayuda a entender mejor algo, ¿no? Decimos, ah, es que no sabía, ahora ya sé, ¿no? Entonces, mejor me voy a informar mejor acerca de esta situación. Y, viendo nuevamente lo del arco iris, pues, esto es, incluye, incluye a toda la humanidad, ¿no? Este, entonces, para mí, en sí, tiene que ver el aplicar esta sabiduría con toda la humanidad y compartirla, tal vez, de hecho, con toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que quedan bastante claras las cartas. Nuevamente, aquí, en cuanto a boundaries, límites, es importante que límites situaciones para darte a respetar. Esto no es nada malo, es importante el aprender a decir no. He visto también a través de los años y de las terapias que doy que las personas no aprenden a decir no, les cuesta mucho trabajo y es muy importante, es tan importante como poder decir sí cuando la gente te regala algo, ¿no? O el universo te regala algo. Entonces, es igual de importante y eso, al fin y al cabo, tiene que ver con el amor propio del que hablaba, ¿no? Muy bien, es una muy bella semana, agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, como saben, los hago con mucho amor, dejo abiertos los comentarios para quien quiera comentar cualquier situación, por favor, sé respetuoso, igual, los comentarios van a ser filtrados si alguien hace un comentario inadecuado o que llegará a ofender a cualquier persona, ¿no? y bueno, si alguien de Costa Rica muy en especial quisiera decir hola, me dará mucho gusto porque como saben, a mediados de agosto estaré por allá. Les mando un abrazo de luz, espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, recuerda, la felicidad depende de cada uno de nosotros, es una decisión consciente el decir que somos seres felices. Brilla con tu propia luz, cada día es una oportunidad nueva. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!